Cuando dejaste de tener ese brillo en los ojos Cuando decidiste ahogarme Cuántas cosas tristes retumbando en un cuerpo extraño Cuántas veces no me viste llorando en el baño Yo no necesito a nadie que me sostenga Que me contenga Yo no necesito a nadie que me mantenga Que me comprenda Criaturas en las sombras A veces te temo Tengo un corazón esponja Que todo lo toca Y si la lógica quiebra Esta noche tú te quedas Y será mi parte favorita Y si la lógica quiebra Esta noche tú te quedas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.